Eso no existe, te lo acabas de inventar. El mismo Letal. Yo con un puto nazi no hablo. ¿Valen o Letal? Valen. Joder, Valen es mi amigo. Porque Hispania sí que hizo una labor cojonuda. Y hoy os traigo, pues, como bien habéis visto el título, a Jijo, guayó, y a mí me ha sorprendido conocerlo porque me lo imaginaba. De otra manera, yo lo tenía mucho aprecio sin conocerlo, pero ahora se lo tengo más aún. Así que bueno, no me voy a extender. Muchísimas gracias a todos esos, los que os habéis suscrito. Me ayudáis muchísimo. Y vais a flipar porque parece que él me ha hecho la entrevista a mí. Si notas algún corte, es porque no hemos tirado una hora, más de una hora hablando y teníamos que resumir todo para que tuviese esta especie de podcast. Vamos para allá. ¿Quién es Jigo? ¿Quién es Jigo? ¿Cómo qué? Bueno, antes de nada, ¿es Jigo o Jigo? A ver, te voy a contar muy fácil. ¿De dónde coño viene eso? Viene de, es un variativo de Spanish Jigolo. O sea, de un tío que lleva jugando a la mierda esta. No te voy a exagerar, eh, pero desde el año 2001-2002. Entonces, Spanish Jigolo era el mi tag para, porque solo jugaba con Guinness, lógicamente. Al Battlefield, al Call of Duty, cuando vosotros no sabéis ni lo que era esto. Sí, pero ¿qué te crees? Entonces, se quedó en Jigo, ¿no? Es la verbiatura, ¿no? Vale, vale, vale. American Jigolo, Spanish Jigolo. Ya lo puedo, o sea, te puedes llamar, te puedes seguir llamando Jigo porque la gente te dice Jigo y yo ya flipaba. Digo, yo creo que es Jigo, no sé por qué. Me han dicho de todo, tío. Bueno. ¿Quién es Jigo como persona? Como persona jugador de Hell in Luz. De gamer, ¿no? Como persona física. Sí, 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 sí. Como persona física. Como persona física. Pues mira, un tío que lleva jugando a los videojuegos desde el año 82-83, que es cuando me compré mi primer ZX Spectrum. Dios. Imagínate dónde estabas tú. Eras un cigoto. No, yo no, yo no, todavía no estaba en mente. Yo soy del 91. Imagínate. O sea, ya podemos ver a Jigo dándole vueltas al cassette. Sí, sí, sí. Para que te hagas una idea, cuando yo estudié informática, los monitores eran de fósforo verde y el internet no existía. En la Politécnica de informática el internet no existía. O sea, de hecho, creo que no se ha estudiado ni en redes. ¿Y en qué trabaja? ¿Se puede decir? ¿Se puede saber? Sí, ahora mismo estoy en un integrador pues con universidades, con ayuntamientos, monto redes, monto hiperconvergencia, cabinas de disco. O sea, un pelacable. Ciberseguridad. No, 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 no. O sea, yo lo que hago es asesorar a los grandes clientes de sus deficiencias, ¿no? En sistemas, en redes o en ciber. O sea, me lo invento todo. Todo me lo invento. Por ejemplo, ¿tú quieres seguridad perimetral para tu universidad? Pues yo sé los fabricantes, los mejores fabricantes. La universidad de Hacho, ¿eh? Por ejemplo, la Universidad de Murcia es cliente mío, es tronco. Ahora que, fíjate. No le tengo ningún cariño a la Universidad de Murcia. Y a la Católica menos, me imagino. Mucho menos, mucho menos. Mucho menos. La máquina es vendedora de enfermeros. Quita, quita. Hostia, estas cosas no podemos decirlas en directo. Sí, sí se puede. Sí se puede. Mira, en la UCAN tú echas dinero y te dan un título. Me pregunto, esto voy a contar lo que yo quiero. No pasa nada. O sea, si veis cortes es porque Giego me está vendiendo una red eléctrica anti-zombies para mi universidad. Donde viene Giego y yo es que me metí en un maldito clan en el 2003. Fíjate, en el 2003... ¿En la 101? No, no, qué polla. Me meto en en uno de los clanes con más historia de los clanes habidos y por haber que es el Estseal, la comunidad Comando Español de Asalto Ligero de Call of Duty. Y ese clan ahora mismo está muerto pero tenemos un grupo de 30 tíos desde entonces, que entonces los clanes nos íbamos de cocido a Madrid, nos íbamos a los cars, jugábamos a diario... Y cocido a Madrid. ¿Y no habéis ido a Madrid al paintball? ¿No habéis ido a Megacampo? No, me los llevaba a los cars de Carlos Sainz. Juegan a Call of Duty y no van a jugar al paintball. Sois la hostia, tío. Éramos más de comer cocido y tomarnos copas luego por la noche. Malditos madrileños. Escucha, hay una pregunta que me hace mucha gente. Una es, ¿cuál es la media de edad en la 101? A ver, no te rayes. La 101 y en la comunidad que yo sepa el más viejo soy yo. ¿Que son cuántos? 52. No, acabo de hacer 51. Casi, tío. Casi, ¿eh? Pero te digo una cosa. Mentalmente... Mentalmente 24, 25, sí. O sea, tengo la edad de los padres de muchos de la comunidad, incluso más, pero mentalmente creo que estoy muy por debajo de... Es el clan de los carcas, el clan del cementerio del elefante. A ver, no te rayes. Lo de la 101... Sí, sí, sé dónde viene de la división. Montamos la división. Y te voy a decir más, la 101 es porque cuando yo estaba en el clan Ceal, que era el juego Call of Duty, que es de la Segunda Guerra Mundial, eran dos divisiones. Jugábamos los de la 82 contra los de la 101 y éramos los amiguetes, ¿no? Los dividíamos todos los jueves, entraban los españoles que no eran del clan, que era comunidad, y jugábamos... Yo era del 82, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, la 101, el ETA le puso la 501, hubo otros por ahí, otras divisiones, y dije, bueno, la 101, que nunca ha sido de la 101, pero yo realmente soy del 82. División aerotransportada. Yo entonces tenía reflejos, mi mano se movía, o sea, yo era un rusador nato, o sea, yo podía reventar a Rico o a cualquiera de los pardales que hay ahora mismo en Hell of Luz. Claro, pero te estoy hablando de hace casi 20 años, tío. Y luego me encuentro esto ya con una pistola y no sabes ni dónde te vienen, cabrón. Pero bueno, que es ley de vida, o sea, te estamos hablando 20 años a go. Para mí, seguir activo 20 y pico años después y dando cera, es un reto, tío. Es que la gente se cree que esto de los videojuegos en general, el mundo gaming es de creyos y no se dan cuenta que yo ya me considero less cool. O sea, quiero decir, yo empecé a jugar en mi casa con una Spectrum con una Spectrum 7800 del 82. Eso no existe, te lo acabas de inventar. ¿Que no? ¿Cuánto hay? 7800 no era ZX80 el procesador. Un segundo, le doy al pausa, un segundo. Me he liado, tío. No, que me acaba de joder la de iglesia. Atari, hostia, la Atari. Atari 7800 fue la primera videojuegos en la que toco en mi casa. Entonces, claro, yo en mi vida he sido, pues, no de culto ni mucho menos, pero los videojuegos era algo normal. Sí. Bueno, vamos a entrar un poco en salseo. Cuéntame. Tírale. La migración. Primero, ¿qué te pareció la migración? ¿Qué te pareció? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? No la razón ni nada, solo ¿cómo se hizo? Pues yo creo que muy bien. O sea, y yo creo que soy, tengo parte de culpa y de responsabilidad con todos los que la propusimos. O sea, no se planteó hacer una migración. O sea, se dio, digamos que, la duda, ¿no? O sea, a mí cuando me llama Valen y me dice, oye, se está liando una muy gorda, ¿por qué ha pasado esto en Discord? Hay un enlace de PayPal y tal. Yo te cuento las cosas como... ¿Valen o Letal? Valen. Valen me llama. Bueno, yo estoy de la moderación. Yo estoy para para meterme al servidor y decir si hay algún capullo haciendo el gamba y yo lo he hecho. Esa es mi pretensión dentro de la comunidad, no es más, que haya buen rollito y que nos lo pasemos bien. Y hasta ahí. Entonces, y me dice Valen que hay una movida, digo, coño, pues vamos a verlo. Me entero, me meto en moderación, veo lo del PayPal y digo, esto tiene muy mala pinta, señores. Digo, pero vamos a dar la... Vamos a dar el voto de confianza a ver qué ha pasado. Digo, porque, joder, Valen es mi amigo. Yo juego con él, igual que con Letal, igual que contigo, igual que con todo el mundo. A ver qué ha pasado. Y no me cuadra porque Hispania sí que hizo una labor cojonuda cuando hubo la anterior movida hace un año aproximadamente y el pobre hombre estaba con COVID y hecho ahí un capote y tal. Pero claro, cuando ves los comentarios de que le piden el resto de moderadores, explicaciones de que por qué ha hecho eso y ves la chulería, pues ahí me escapa un poco. Si es que, aparte de todo, sabes que tú puedes meter la gamba en la vida y la metemos todos y yo puedo hacer una gilipollez y poner cualquier cosa en el Discord que luego me arrepiento. Igual que lo haces en el grupo de WhatsApp de tus amigos y a los dos minutos te has dado cuenta y dices, ya es tarde para borrarlo. Pero creo que en esos momentos hay que echarle huevos y decir, oye, pues he metido la gamba y borra eso que no tiene mayor importancia. Pero lo que no puedes hacer es venirte arriba, echarte encima a gente que está trabajando día a día, que no es mi caso porque yo aquí vengo para jugar, pero hay mucha gente en moderación que el mismo Letal es el vivo ejemplo, que está echándole horas o a Alfred o tantos otros y echar todos encima. Entonces a mí ya lo que me rompió los esquemas fue que yo dije, vale, pues si se ha equivocado vamos a tener una reunión con Hispania, que es un tío que lleva aquí, que no ha jugado en su puta vida Ángel de Luz pero que lleva aquí desde el principio por lo que sea, porque se le pasaron los poderes en el Discord como administrador y que nos explique a ver qué ha pasado. Pero entonces ahí viene un error porque se crea un grupo, se invita a Valen a que participe para pedirle explicaciones a Hispania y lo que hace Hispania es decir, no, 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 no. Esto es mi interpretación, subjetiva. Letal y Valen me voy a reunir primero con vosotros. Sí. Entonces hay una reunión que le dijimos, letal, tú no tienes que ir a ninguna reunión, la moderación somos todos, la comunidad no es Diego, no es Hacho, somos todos. Y aquí no tiene un rango nadie por encima. Yo estoy en administración y mañana voy a ser un jugador normal y corriente que es lo que quiero ser y tú igual. Claro, tío, es que es así. O sea, yo estoy aquí para divertirme, no para marcarle. Pues no estás jodido, pues no estás jodido. Pero hay que poner cordura, o sea, la comunidad la forma, toda la peña que está aquí jugando y no los que han estado ni los que van a estar, sino los que estamos ahora mismo, cada día que nos echamos la pachanguita y nos reímos. Entonces, cuando yo veo que al final esa reunión se produce y que está Valen y que está Hispania y que está letal, ahí ya hay una falta de respeto completa al resto de gente que está trabajando en la moderación a diario. Y cuando veo los términos, claro, tú escuchas ese audio y ves la falta de respeto y la chulería, si dices, oye, yo tengo, como te he dicho, demasiados años ya para andarme con hostias. Hay que tener un plan B y si este señor, que lo único que tiene es el Discord, la comunidad no es el Discord, la comunidad es el servidor, la comunidad es la gente, la comunidad es el buen rollo que hay y el Discord es lo de menos porque hoy en día hace un par de años que yo llevo jugando esto desde que era un alfa, creo que ya casi dos años y medio, tres. Sí, en verano 2019. Bueno, yo creo que el alfa es de antes y luego si quieres te cuento. Yo es que me lo pillé prácticamente la primera semana que salió, pero es que estuve sin jugar muchos meses. Pues, a ver, resumiendo, que no tiene ningún sentido el dejar excluidos a todos los representantes de la comunidad para tomar decisiones de manera unilateral y con las justificaciones que se daban en ese audio dije, madre mía, vamos a quitarnos este muerto cuanto encima. Mira, fíjate una cosa, yo a Leta lo aprecio un montón y he aprendido muchísimo de él y le tengo un respeto enorme igual que a Alfred, igual que a Valen. Yo no me ando con gilipolleces, sé que todos erramos, pero que al final somos personajes, estamos aquí para pasárnoslo bien y hay gente que vale muchísimo. Me duele mogollón cuando se fue Ronald Spears que peleó con quien fuera en la otra historia y hablé con él hace poco. Yo lo que quiero es tener gente viva y gente sala y gente que aporte, ¿sabes? A mí Hispania, sinceramente, y no es por menospreciarle, a mí me la pela. A Hispania, para mí... Eso es algo en común que tiene mucha gente incluso del otro lado. Para mí es tan cloud, como les digo, pero si es que Hispania es tan cloud, está en la nube. O sea, un tío que yo con él no he estado jugando con él y puede haber hecho cosas muy buenas y las ha hecho, no le discuto, pero no tiene ningún sentido que esté de jefe de la comunidad y mucho menos con un rol de liderazgo que no le corresponde y nadie se lo ha otorgado porque es que iba en plan de líder supremo, tío, que aquí somos todos colegas. Había que hacer un referéndum de República o Hispania, ¿no? ¿A quién echarías de la comunidad? ¿Por qué sí? Sin razón. Dime, echaba a X, sin razón, ninguna. ¿Por qué te caiga mal? ¿Por qué no te guste cómo hablas? ¿Por qué no...? No echaría a nadie, tío. ¿No? Te lo digo de verdad. No me sobra a nadie. Me falta gente. O sea, me falta... ¿Y de moderación? Y de moderación menos, pero si son unos pringados, todos. Son amigos. ¿A quién voy a echar? Sobre todo... A ver, a los que más conozco. A Alfred, que para mí es el general por excelencia. Al Etal, que ha aprendido él un montón a flanquear. Y a Víctor, que ahora es colega, a Craco, que es un cachondo. ¿A quién voy a echar? A nadie. Bueno, ¿a ti qué te paso con... con este... con Capi? Que yo, como paso de leer el Discord, que estáis ahí salseando todo el día... Eso sí. Si te quieres guardar esa pregunta para luego, o si te la respondo ahora, ya sabes que luego no te respondo ninguna pregunta. No, no. Yo te pregunto si tú quieres contéstame y si no, no. Porque yo... Mira, fíjate la idea que tengo tan sesgada. Yo intuyo por comentarios de gente que era un tema político entre historia de la Segunda Guerra Mundial, entre nazis y tal y cual, y cada uno tiene su punto de vista distinto. Y que os enganchabais ahí en el canal de historia no eran vuestras opiniones. Pero te lo digo por curiosidad, para que me lo cuentes. Te lo cuento fácil. Yo soy una persona... Yo no estudié historia porque yo siempre he sido muy mal estudiante. Yo tiré por la rama que en ese momento me daba de comer y que hoy en día me da de comer, que es del diseño. Pero la historia siempre ha sido algo para mí... Vamos, aquí es que no se ve, pero aquí tengo un este lleno de libros de historia. El problema está en que los datos que tenía este hombre son resumiéndolos con una edición de 1941. Se basa en muchos libros que están editados durante la época franquista. Entonces, claro, tira por eventos y por comentarios de circunstancias que no son así. Luego te puedes ir a muchos cuadernos del ejército, muchos registros, y te das cuenta que la participación de la División Azul estaba edulcorada totalmente por el régimen. Llega a Estados Unidos, España edulcora la historia de la División Azul de que fueron contra los comunistas. No, perdona, la División Azul fue y juró ante el Führer proteger al Führer, no limpiar de comunismo, no, no. Juró frente al Führer. Entonces, tú no puedes edulcorar porque a tu ideología te beneficia una historia que no se cuadra por ningún lado. Luego tiraron de un cuñadismo que a mí eso ya fue lo que me terminó de molestar, que es el cuñadismo de Spielberg. Spielberg es un director judío que hizo una historia de un soldado que no existió soldado como tal, pero sí existió esa circunstancia y se metían en el cuñadismo simplemente con un mensaje oculto que es criticar a un judío básicamente, que eso se lleva haciendo, antes de salvarlo a Ryan, cualquier cosa que hacía Spielberg era de criticar. Pero claro, esto se ha hablado muchas veces con la administración y la administración y además lo sabes tú siempre está de acuerdo. Se ha tenido que eliminar mucha gente y muchas cosas porque este tipo de juegos históricos atraen a mucha gente tanto de unos extremos y de otros extremos al uso de iconografía y al uso de vías para comunicarse entre ellos. Yo cuando entré la primera vez al Discord, antes incluso de jugar no me podía creer lo que veían los avatares digo, bueno, pero esta gente... Sí, a mí me sorprenden me sorprenden avatares ayer mismo. Pero lo único que me hace gracia es que era una persona que cuando tú hablas con alguien de historia cada uno tiene una apreciación de la historia o sea, la historia es la que es. Pero luego cada uno puede sacar sus conclusiones o sea, todo el mundo sabemos que el Titanic se hundió. Ahora, bajo tu punto de vista con las pruebas que tienes subjetivamente puedes creer que fue culpa del capitán y el otro puede creer que fue culpa del vigía porque no encontró los prismáticos que se llevó el primo del otro. Pero la historia es la que es y él no aceptaba que la historia contrastada después de sus bases que eran pues diarios del año de la polca de comandantes y del régimen no era la que es actualmente que es que la división azul pues era un grupo de jamados de la cabeza y de gente que se quería limpiar el historial entre ellos mi familiar mi familiar fue para limpiarse el historial fue a limpiarse el historial punto su ideología pues sí sería de derecha pero fue a limpiarse el historial porque mi familia donó dinero a la república ya entonces claro él se casó con uno de mi familia entonces tenía que limpiar el historial como lo hizo se presentó pero claro porque mucha gente se presentó para limpiarse el historial porque luego no la cogían pero a él sí lo cogieron pero entonces claro a mí lo que me jodía en un momento dado es que cuando tú discutes con alguien de historia tú te bases en unos datos en unos datos que son informes etcétera y él se lo fue llevando se lo fue llevando hacia su parte ideológica que yo dije bueno pero ¿qué estamos discutiendo aquí? no es que la república hizo con ello y aquí tiene que ver la república con la división azul y luego todo el ruido que genera el medio de comunicación o sea al final estás hablando por el discord las palabras se interpretan no pero es que no es que se interprete es que eso generó en que muchas personas que eran de ese tipo de ideología a mí se me atacara por privado incluso y se me intentara tirar del discord y al final le salió la cosa por el tiro por la culata que bonito que es lo que digo o sea yo por ejemplo cuando hablo que yo hablo un montonazo de la historia de España yo tengo la decencia de decir donde está la cagada de cada uno de los bandos sea yo sea yo de la ideología que sea entonces porque voy a discutir contigo por algo que no es cierto que históricamente se sabe que no es cierto es que yo ni siquiera he hablado con él por así por llamar a Nina porque es que yo te digo yo con con una persona de derecha la respeto porque es una persona de derecha él tiene su ideología yo la mía pero con un nazi no hablo y entonces lo que ha quedado super moderado no moderado es así yo con un puto nazi no hablo pero bueno en general es simplemente historia que me parece que el canal de historia sobraba porque si tú a una persona le das el canal para meter mierda tú y yo que somos personas que nos gusta la historia y demás y lo entendemos podemos diferenciar pero un chaval de 15 años que no tiene ni puta idea se te puede ir por las ramas porque la gente escribe y busca en Wikipedia yo cuando busco algo de historia hablo con el con el centro de documentos de Rusia hablo con el de Ávila hablo con el de Salamanca no voy a Wikipedia a leer algo de historia me voy a los sitios donde se aprende historia que es los sitios de documentos gráficos reales pero claro eso ocupa tiempo y hay que leer y eso hoy en día pues Blescu Alfred y Palerca con Alfred con Alfred me caso porque Alfred es es la modelación hecha persona o sea el canal de modelación se creó con él se creó para él es el tío más moderado que existe en la comunidad entonces me 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 da mucha admiración para casarme y ¿qué es? follarme no y la otra opción ¿cuál es? Blescu lo mato tío Blescu es un cabrón Blescu es la puta inquisición aparte solo con ser bastardo ya te lo hice todo yo te voy a lanzar la pregunta de de Mosca que es si tú fueras mañana tú eres el dictador de 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 la comunidad ya la comunidad tuya ¿qué es lo primero que harías? hostia pues es que ahora mismo tío me dejas porque es que ya lo soy me acabas de dar las cuentas ya sé lo que haría dimitir 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 es decir soy un puto inútil os he traído a la ruina he hecho que cambiemos de discord dimito y cedo el cargo a hecho o a cualquier otro que venga por detrás sí tío y de hecho lo voy a hacer o sea creo que a ver por favor podéis dejar de utilizar el podcast para dimitir tío que Mosca está igual pero dimito de que de la coletilla administradora yo no soy administradora de nada ni de nadie ni quiero serlo yo quiero ser el que ayuda a que cuando hay que echar un tío del servidor lo eche el que si necesitáis que se publique la cuenta de PayPal esté ahí pero a mí no me pidáis que esté en un discord moderando gente que está todo el día aburrida escribiendo y con todos mis respetos porque me suda la polla yo tengo demasiado demasiado poco tiempo el tiempo que tengo es para jugar entonces me encanta moderar me encanta hablar por discord me encanta hablar en el juego ya lo habrás comprobado lo que cuando me pongas sí y todo lo demás es ayudar a los especialistas que para eso están sabes que es que hay un mogollón de gente buena en esta comunidad escucha si tuvieras que escoger un momento de la historia de la segunda guerra mundial desde el 36 porque la la tendencia cabe de considerar que la segunda guerra mundial empezó en el 36 no solo por la guerra civil española sino por la invasión de los sudetes en Checolovakia con la permisión de toda Europa desde el 36 hasta el final o sea en qué evento te gustaría estar para ver o para sentir o para sufrir hostia tío me hubiera encantado ver el suicidio de Hitler bueno depende depende porque según el ABC que es un medio que como todo el mundo sabe es imparcial según el ABC murió murió de un balazo luchando hasta el último momento seguramente seguramente posible ese ABC de Murcia es una edición diferente al resto de la compañía el ABC es ese periódico que en el 37 sacaba una portada con con la hoz y el martillo diciendo que era en el diario soviético de España y luego ya en el 39 pero estaría guapo tío estar ahí viendo pero molaría animarlo molaría animarlo yo le reto a Mosca que haga un cómic una caricatura de ese momento Mosca cógelo tiene que ser buenísimo tío pero molaría en plan de sentarte y decirle pero la más para arriba pon así el cañón esto no sé si lo puede censurar YouTube hostia no sé oye pues está bien y ¿cuál es tu rol favorito? el rock and roll no coño el rol de 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 en escuadra comandante squad leader asalto yo o sea el último juego que he jugado antes de Headless Luz ¿no? porque cuando salió Headless Luz murió todo lo demás es squad y squad ahí era squad leader y squad leader es lo mismo que un oficial un oficial chusquero que lleva a Víctor al lado a quien sea a Resilencia a Roy a quien sea hostia Resilencia también que grande tío que tío más grande Resilencia está loquísimo Resilencia está muy loco sí a mí el squad es un juegazo también el squad de inmersión yo creo que es de los juegos que más inmersión te da perfecto cuéntanos descríbenos que ahora mismo se verá en pantalla descríbenos el clip si es que son o sea es cúmulo de gilipolleces sucesivas que se nos ocurren mientras estamos jugando en partida cuando entras con gente que tienes confianza entonces estamos jugando ahí en lo alto en un edificio en la primera planta disparando a través de las ventanas y creo que tenemos a la derecha a Víctor y a la izquierda a Sisko y bueno y empezan a hacerme preguntas de política con su cola y todo pero al final te vas a volver a presentar llego así a Ciudadanos ahora que está jodida la cosa pues estoy más por presentarme con el Coletas a la comunidad de Madrid creo que tengo más posibilidades aún pero tú no eras así del centro a derecha sí, sí yo soy del centro a derecha izquierda y medio pensionista y para dentro y para dentro en el ping moviéndose hacia el norte mientras disparamos pero él dice que cortemos las cosas de política yo cortaré todo para que quede rápido pero las opiniones son las opiniones y por lo que es un clip claro, claro aquí hay que respetarse siempre que no vaya la cosa de meter gente en cámaras de gas ni en gulags ni cosas de esas que nadie se sienta ofendido claro porque mis comentarios son totalmente al azar o sea yo ya me he posicionado que no estoy ni a la derecha tú no sabes cuál es el juego de Mariano Rajoy del Whatsapp no tío cuál es eso os voy a invitar se llama de Mariano Rajoy porque tiene gracia todo el mundo sabemos el problema lingüístico que tenía Rajoy que se liaba pues tú coges y escribes algo en el Whatsapp tú pones por ejemplo hoy he desayunado y entonces en las sugerencias que te pone de palabras empiezas a darle en el medio y sin mirar mira voy a probar mira voy a probar con Kenji que le voy a poner hoy no vale y yo empiezo a darle mira yo le estoy dando yo le estoy dando aquí al centro del este y ni estoy mirando hoy es un buen juego muy bien cuidado con la familia de los de la derecha y a los que se han hecho un favor y no se le ha pagado el coche de las tiendas de los contenedores y el coche que se ha hecho con los de los contenedores el alcalde el alcalde que así se llama que así se llama os invito a jugar y si mañana aparece alguien que también haga lo mismo pues le cambiaremos el nombre muy buena última última pregunta que quieres dejarle a quien venga ¿cuánto tiempo te queda de jugar al Hell of Luz? hostia y ahora pese a que ya me has hecho una pregunta te dejo que me hagas otro ¿por qué coño dices Hell of Luz a todos tus entrevistados? con lo fácil que es decir Hell of Luz ¿y qué es lo que digo? Hell of Luz pues mira puede ser por dos cosas la primera es que no mucha gente lo sabe o no mucha gente lo sufre pero yo tengo una dislexia bastante gorda y por ejemplo mi novia cuando la cago o sea ella se ríe y dice te has dicho no sé qué ¿sabes? pero como ha pasado antes con lo de Spectrum que yo quería decir a Tari pero como tú has hablado antes de Spectrum pues ¿sabes? y eso me pasa constantemente pero o también puede ser que sea murciano que es lo más posible pero escucha puedes decirlo bien un segundo solo una vez Hell of Luz ¿no? de puta madre hazme una pregunta en serio coño cabrón ya sé cuál es parece que te lo iba a preguntar pero ya lo sé ¿qué coño va a hacer con la cámara de admin? ahora que me sacas el tema ahora te voy a hacer una pregunta de verdad venga porque yo creo que se le está dando mucho hacer a bastardos que hay gente super pro y bueno todos los jefes vienen de la comunidad que antes no eran bastardos y que nunca y en breve no dejarán de ser bastardos porque esto de los clanes ya sabemos cómo es pero le estamos dando mucha acera el propio Mosca que es de bastardos ¿no? de no lo sé o no lo sé o no sé qué ah sí bueno chorradas ¿no? y y están muy bien estructurados han crecido mucho están tienen ese ego algunos ¿eh? no todos esto se puede considerar mucho salseo lo que estás hablando ¿eh? sí claro que sí si es lo que quiero vale 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 pero porque tengo muy buenos amigos dentro entonces pero no me gusta tampoco la imagen que dio Mosca porque es la imagen que queremos oír queríamos oír lo que decía Mosca yo me partí el culo pero vamos a darle un poquito más de cera a la 501 de mi querido Leta al Gico y compañía yo te lo digo en serio y se mete con ellos si yo tuviera que meterme en un clan competitivo seguramente seguramente me metería ante la 501 que Abastardos pero quien mucho abarca poco aprieta y creo que es lo que le va a pasar a la 501 ¿por qué? como capitán de equipo te lo digo como capitán de equipo de paintball tú tienes un nivel y tú coges un bloque de jugadores y lo subes a un nivel conforme tú vas metiendo gente nueva ese nivel baja guste o no guste hasta tal punto porque claro tú dices no no yo es que he metido a Pepito a Juanito que están aquí todos los días pero son más malos que un cáncer de ojos pero claro es que están todos los días ¿cómo no los voy a dejar jugar? y te baja el nivel y te baja el nivel y te baja el nivel yo creo que lo mejor es cerrar no coger a nadie subirle el nivel coger subirle el nivel ir nivelando a todos pero como no como hagas todo homogéneo al final te cae y creo que puede ser lo que le vaya a caer pero ya te digo me llevo genial con todos hasta después de este comentario que acabo de hacer hay gente de la hostia claro es que puedes decir mil hombres es que excepto hoy hoy he grabado una partida de estas que Manolator me ha pero vamos me ha decepcionado un montonazo porque yo he jugado con él tío y hoy hoy le digo pero que hace tío no parece ni de la 501 pero cierto es que se merecen reconocimiento de como juegan y como juegan y como se organizan y como aportan porque ya te digo que el otro día estuvimos haciendo esto con el comandante y se organizaron super bien eso es cierto vale me quedan dos preguntas muy breves vale vale sin problema si yo luego iré cortando vais a ver muchos cortes y entrevistas muy largas es que hemos hablado de muchas cosas que no dan salseo y que no pero yo ya creo salgame deluxe esto luego pasa a ser un podcast pasa a ser un podcast donde la gente lo escucha y no lo ve claro entonces que opinión te merecen la 250 y sobre todo a quien es al que echarías de la 250 y a quien ascenderías mira mi opinión pero opinión de la 250 ya lo sabes si no no me estarías preguntando no tengo ni puta idea no tienes ni puta idea te estás riendo cabrón no tengo ni puta idea yo creo que lo hablé con alguien ya de la 250 de hecho yo solo no 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 a mi lo que es como clan las personas que juegan me caen todas bien creo que Amy fue un poco extremista el otro día me parece bastante extremista pero también lo entiendo él busca él tiene unas necesidades de jugador que no le están cubriendo ya a Hello Lucy y lo entiendo que yo muchas veces he dudado en irme a Podscriptum a saciar esa parte de inmersión lo de la 250 creo que deberían cambiarlo por guste o no guste porque ¿pero por qué? porque la 250 hace una referencia con el logotipo que tienen la multiplican a la división azul me solo dije a Bastardo si solo dije a Tony Tony tú llevas una Cruz de Borgoña aquí está el debate no es que la Cruz de Borgoña es de Cuenca de hace pero es que la Cruz de Borgoña o sea el problema el problema de la de la ideología y de mierda es que cuando tú juegas a un juego del Monkey Island ponerte una Cruz de Borgoña te la puede pelar o cuando juegas un juego de esa época una Cruz de Borgoña representa a tu facción española porque por entonces esa era la bandera etcétera la 250 en un juego de la segunda guerra mundial guste o no guste esa apología y cuando va acompañado de una bandera y un nombre de una unidad que representa al fascismo en España literalmente es lo que más representa al fascismo en España sin embargo siempre lo he dicho o sea yo cuando cuando hablé esto cuando en moderación me preguntó yo dije es que yo no tengo nada en contra con nadie porque es que hay muchísima gente que me cae que te cagas de la 250 creo creo para mí que el mejor que yo conozco es Lechuga puede ser Lechuga es de la 250 yo es que le llamo Lechuguino porque me lo paso pipa con él creo que es de las personas que me he quedado en partida jugando mirando al margen de eso es que tampoco como que el aspecto que me dan como que no hacen la publicidad como la hace como la hace Bastardos o la 501 puede ser que sean muy competitivos pero lo que tú recibes no es que sean tan competitivos o sea de organizar cosas y jugar como la 501 pero sí me parece que lo que es sobre todo en la rama de sus oficiales y oficiales yo creo que son incluso mejor que gente de Bastardos o sea como que veo la 250 como muy buena organizando comandancia y etc no sé si es porque serán más perro viejo sabes pero ya te digo Lechuga es de las pocas personas que yo estando jugando he parado para ver lo que hace porque me parece un tío que juega que te cago muy bien y de la y lo de la 101 tío que no somos un clan ya 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 lo sé somos cuatro jugulados no no somos cuatro somos quince o más pues yo os he visto tres o cuatro y muchos volverán o sea muchos que se han ido a Bastardos o que se han ido a la 101 volverán porque al final de los clanes te cansas y aquí es otro mundo bienvenido porque esto no somos la comunidad lo de 101 lo vamos a quitar eso te lo dio en primicia va a desaparecer se va a llamar los pollas viejas me parece genial y eso de hecho lo dijo Tony ¿no? lo dijo no lo sé yo creo que fue Roy el que me lo propuso el otro día lo estaba hablando con Víctor y tal y pensé es que tenemos que darle otro rol que no se identifique como un clan porque no lo somos ni lo pretendemos y estamos ahí para jugar con todos y adorar nos gustaría jugar que nos invitaran a Bastardos la 501 la 129 la 250 que nos invitaran a jugar con ellos para rellenar plazas los jubiletas tenemos siempre que aportar mucha experiencia que eso es son sentimientos y tienen personas humanas ¿alguna pregunta más que me quieras hacer para meterme en embrollo? pues no porque ya sé lo que vas a hacer con la 129 porque ya lo has hecho que cada día se va convirtiendo en moda es gaming cada día no no vamos a ver ahora mismo ahora mismo hemos echado bueno haber echado se ha prescindido por así decirlo porque nosotros una cosa a la que pedimos es que constancia relativa pero hay gente que se ha puesto a jugar otro juego como es evidente normal ¿qué hago? lo saco ahora pues hemos cogido 2 y 3 pero es lo que te digo yo cojo 2 o 3 los pongo a buen nivel cojo a 2 y 3 ¿sabes? pero no ya te digo tenemos la misma ambición que vosotros los pollas viejas ninguna pero no lo de MES Gaming eso era cosa aparte simplemente porque se estaba convirtiendo el Discord en algo que no era ya un Discord de clan que entraba mucha gente a jugar a mil polladas y simplemente lo llevé por otro lado poder de puta madre tío y fin de historia bueno pues espero que la gente haya conocido más a Jigo yo he conocido más a Jigo porque Jigo y yo nos llevamos muy bien pero conversaciones habíamos tenido 2 o 3 sí la verdad es que me ha molado muchísimo jugar con capullos integrales como tú que se mete en un huevo con la gente y que me parto el culo o que me mute me gusta la gente rápida la gente lista y la gente que tiene chispa me gusta la gente que habla yo me canso un poco tío y me he dado cuenta esa gente que se pone táctica a irse a hacer el Camino Santiago 3 o 4 cuadrantes más para allá tío cuando tienes una puta llanura no pero es que te van a matar ya pero y si no coño corre no seas aburrido tío tío esos somos nosotros pero sí es un placer Jigo muchísimas gracias estoy a vuestra disposición ya os avisamos que si hay muchos cortes es porque hay mucha política hay mucha política hay que quitar historia hay que quitar mucha política de la comercia salseo a saco que es lo que les mola bueno Jigo pues un placer un placer tío y nos vemos la próxima venga chato hasta ahora simplemente cañer No pues te va a � pola global v Gracias.